Amigos, ¿cómo están? Amigos, ¿cómo se dieron cuenta? De modo, la siguiente. Sonido de alguien. Ya somos cuatro, sonido de alguien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Nos salió mal esta partida con muchos otros. Nos vemos. Nos vemos. Voy a buscar una nueva partida. Chao. Ya estaba eligiendo una partida. En el escuadrón antibomba le cambié. En vez de clases que tenía le he puesto a la escuadrón antibomba. Voy a comprar una escopeta. Aquí, aquí. Ya le cae el maquete. Ya. 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 Ah, no me comenté, me tocó una SBD. Me tocó una SBD. Es una SBD. Y le voy a dejar de encerrarme. Entonces, ¿qué hay que ver con el botón? Ah, es una SBD. Es una SBD. ¡Gracias! 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 Mejor me cajo Y a ver... Vamos a ver qué hace ¡Gracias! 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 ¡Ugh! Yo lo voy a matar porque no sabemos donde se la bomba ya dale dale perdimos matar a todos y 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